Vente conmigo y la moro Vente conmigo y la moro Deja de paso a los ojos Vente conmigo y la moro Vente conmigo y dame, dame tu amor Yo no quiero que tú vayas Por la orillita del mar Niña que los marineros Me van a pirotear Yo no quiero que pases Por la calle con la arena Niña que los marineros Dicen que eres un silena Vente conmigo y la moro Vente conmigo y dame, dame tu amor Vente conmigo y la moro Vente conmigo y la moro Vente conmigo y la moro Vente conmigo y dame, dame tu amor Vente conmigo y vámonos, que hable más solo Vente conmigo y vámonos, vente conmigo y dame, dame tu amor Vente conmigo y vámonos, que hable más solo Vente conmigo y vámonos, vente conmigo y dame, dame tu amor Dicen de los marineros que se enamoran de ti Y todo el mar contigo se quieren ir Ellos dicen que tú eres de los mar de la sirena Y que al mirarte la cara, olvidan todas sus penas Vente conmigo y vámonos, que hable más solo Vente conmigo y vámonos, vente conmigo y dame, dame tu amor Vente conmigo y vámonos, que hable más solo Vente conmigo y vámonos, vente conmigo y dame, dame tu amor Vente conmigo y vámonos, que hable más solo Vente conmigo y vámonos, vente conmigo y dame, dame tu amor